Y no vamos de parranda con los rumberos de Boconó La vecina que tengo le gusta visitarme para pedirme el plátano que tengo sembrado Allá en mi platanal La vecina que tengo le gusta visitarme para pedirme el plátano que tengo sembrado Allá en mi platanal Ay, vecinita, vamos pues pa' allá Que yo te doy el plátano que tengo sembrado Allá en mi platanal Ay, vecinita, vamos pues pa' allá Que yo te doy el plátano que tengo sembrado Allá en mi platanal Un día estaba yo deyerbando mi conujo Y llegó la vecina y me dijo Oye, papito, ¿será que tú no tienes un plátano madurito? Un día estaba yo deyerbando mi conujo Y llegó la vecina y me dijo Oye, papito, ¿será que tú no tienes un plátano madurito? Ay, vecinita, vamos pues pa' allá Que yo te doy el plátano que tengo sembrado Allá en mi platanal Ay, vecinita, vamos pues pa' allá Que yo te doy el plátano que tengo sembrado Allá en mi platanal Y a falta de cancures Plátanos Pa' todo el mundo ¡Huepa! 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 Ay, vecinita, vamos pues pa' allá Que yo te doy el plátano que tengo sembrado Allá en mi platanal Ay, vecinita, vamos pues pa' allá Que yo te doy el plátano que tengo sembrado Allá en mi platanal Qué yo te doy el plátano que tengo sembrado